Hola chicas más guapas que nunca y mañana se van a ver hermosos, van a ver aunque me traigan maquillas. ¡Tú también mamá que está chula! No digo, no, yo la verdad, banquista de la divencia. Eres la más chiquita de todas y no hay que centrarme. Sí, 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 sí. Tengo 25, ayúdame. Sí, sí vengo sin pintar, no sé nada. No, no, que no vengas sin pintar de que traigas una foto. ¡Ah! Bueno, también vengo sin pintar, sin problema, no pasa nada. Sí, 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 sí. Bueno, así que les cuento la información, porque precisamente ya ven que que escandaloso se ha bonito últimamente Mel Gibson. Y bueno, después de su libro, si de que le costaran millones, pues es esta que es su novia, esta es su novia, está embarazada. Ay Mel Gibson, vamos a ver si más la información en la lluvia estrella. Ay, si quieres pésimo gusto. El único que está en la playa. Ay, a lo mejor tenía lombrices. Ay, aunque es otro sexo ni europea ni lo que quieras, de ninguna parte puedes hacer eso. De hecho, se acuerdan que hace poquito, bueno, ya no tiene tan poquita, pero estaba Cecilia Galeano en su programa. Ay, yo la madre me lo subió el vestido. Y bueno, que criticado fue, bueno, en un programa de televisión que la verdad fue muy fuerte. Pero bueno, ya está en la playa y la verdad es una cosa difícil, aunque sea donde sea, es horrible. Los señores no hagan eso en ninguna parte. Exacto. Bueno, chicas, vámonos a ver más información. Sí, vámonos a ver más información. Sí, vámonos a ver más información.